Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video del canal En este video les estaré mostrando como poder cambiar el filtro de cabina En este caso estamos en una Jeep Patriot Pero es el mismo procedimiento también para la Jeep Compass Así que bueno, como pueden ver aquí me encuentro en el lado del copiloto Lo primero que debemos de ubicar pues es la cajuelita, la guantera esta que está por aquí Ya que el filtro se encuentra en la parte de atrás Lo que vamos a hacer, vamos a abrirla, este primer paso es abrirla Como pueden ver pues aquí ya está abierto Vamos a, primero que nada Déjame ver si de qué manera la puedo grabar un poquito mejor Bueno, vamos a empezar por aquí por esta esquina primero Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar este plastiquito que está aquí Y vamos a hacer presión hacia la parte de adentro de la guantera Ok, vamos con la mano, vamos a hacerlo de este lado Como pueden ver ahí se alcanza a mirar el topecito Ya que ahí ha quedado de esta manera Vean, así Ahora nos vamos a dirigir al siguiente lado Vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar el plastiquito y le vamos a dar presión hacia adentro Vean ahí ya se alcanza a mirar el topecito Ahora vamos a agarrar con las dos manos de manera pues uniforme vaya Hacia adentro para poder ya que caiga la cajuelita hacia nosotros Deja poner la cámara por este lado Y vamos a hacer presión pues con las dos manos como les había mencionado Ya para que caiga la cajuelita Al igual si se vuelve a regresar Hacemos presión así de esta manera Y vean, ya únicamente Estiramos Y pues cae la cajuelita de esta manera sin ningún problema No se preocupen que se vaya a quebrar ya que tiene aquí pues suficiente tolerancia Como para que la puedas mover un poco y caiga la cajuelita de esta manera Ya si pueden ver aquí en la parte de abajo Por aquí, a ver si se alcanza a mirar Ahí atrás y todo ese plastiquito viene siendo Déjenme aplicar un poquito de zoom para que se mire Para que se mire mejor Este plastiquito que está por aquí Ahí es donde se encuentra el filtro de cabina Lo único que vamos a hacer Es en los lados Déjenme ver como puedo poner la cámara para que se grabe un poquito mejor Lo que vamos a poner ahí de esta manera Lo único que vamos a hacer Si pueden ver de este lado Si pueden ver de este lado Espero que se mire bien ya que hay un poco de luz A ver, voy a abrir la parte yo creo mejor Aquí tiene un segurito Vamos a presionarlo Aquí en la parte de la derecha También al igual Tiene un segurito Lo vamos a presionar Y ya sale la tapita Esta es la tapita Esos son los seguritos que debemos de presionar Este que está aquí Hacia la parte de adentro Y pues ya sale Ya sale la tapita esta que tenemos Únicamente hacemos esto Y sale De esta manera Aquí muy importante La tapita tiene unas flechitas Hacia abajo Eso indica Hacia donde va a ir colocado El filtro Ok, vamos a poner ya la tapita De este lado No lo ocupamos Por el momento Y vamos a proceder A quitar el filtro El filtro es ese blanco Que está por ahí Vamos a Vamos a estirarlo Hacia nosotros Vean Y aquí viene saliendo ya El filtro Aquí tenemos ya El filtro La verdad pues está Está bastante sucio En este caso Bueno más bien En este video Yo no lo voy a cambiar Ya que pues no lo tenían En la refaccionaria Lo haré un poco más adelante Pero aún así Quería traerles el video Por acá En este caso Suponiendo que este es Pues este es el filtro viejo Obviamente Suponiendo Vamos a suponer Que este es el filtro nuevo Lo que debemos de ubicar Es el filtro Vean El filtro va a traer Estas flechitas Estas flechitas Vamos a procurar Que queden hacia abajo Ya que es lo mismo Que nos indica La tapita Vean Ahí están las flechitas Hacia abajo Que el filtro Tenga las flechitas Hacia abajo Obviamente Hacia el piso Ok Vean Por aquí Que quede así De esta manera Ahí están las flechitas Que queden hacia abajo Y pues el filtro No va así Obviamente Tenemos que dar Que darle vuelta Así de esta manera Pero las flechitas Siguen quedando Hacia abajo Vean Ok Ya vamos a introducirlo De nueva cuenta Ya que lo hayan cambiado Ya que hayan puesto Uno nuevo Les digo En este caso En este video No encontré El filtro Lo tuve que encargar Y pues Me tocará poner el mismo Y más adelante Cambiarlo Ok Vamos a ponerlo Por ahí Con cuidado Voy a poner por ahí La cámara Ya que está un poco Complicado Ponerlo Ponerlo Con una sola mano Ok Está por ahí Vean Ahí entró Entra muy muy fácil Únicamente que yo batallé Porque pues estaba Como estaba grabando Con una mano Y poniéndolo con el otro Pues ya estaría Pero recuerden Las flechitas Siempre hacia la parte Del piso Ahí nos lo indica Ahora vamos a poner Pues la tapa De la misma De la misma manera Que la quitamos Únicamente la colocamos Vamos a poner la tapita Por ahí Vean Vamos a poner De esta manera Únicamente la colocamos Aquí Y presionamos un poco Hacia adentro Para que Agarren los clips Vean Ya la acabo de poner Por ahí Voy a abrir un poco La puerta Para que se alcance A distinguir Un poco mejor Vean Ahí ya está puesto Pues lo que viene siendo Bueno no enfoca Esto por aquí Ya está puesto El filtro Y pues la tapita Esos son unos seguritos Que tienen que Presionar Cuando lo quieran quitar Y pues ya estaría Para poner La guantera De nueva cuenta Como viene normalmente Vamos a Déjenme acomodar Por aquí el zoom Vamos a hacer Pues el mismo procedimiento Que hicimos Para quitarlo Déjenme poner Estos cables Por aquí Estos cables Son del Estéreo Ok El mismo procedimiento Es para Para ponerlo Únicamente levantamos Un poco Vamos Agarrando aquí De la esquina Hacia adentro De la otra esquina Igual Presionamos Así de esta manera Déjenme pasar Los cables Para que no No me estorben Vamos a hacer así Vamos presionando Hacia la parte De adentro Así de esta manera Y vamos presionando Hacia arriba Para que vaya cerrando Y vean Ahí pues ya es la altura Este regular A la que abre La cajuelita Ya no se va a ir Hasta abajo Ya tiene los Los topecitos de nuevo Y pues ya la podemos Cerrar sin ningún problema Vean Ahí la podemos abrir Y se abre Como normalmente Se abre Únicamente Pues anteriormente La habíamos bajado Un poco más Para que nos diera Acceso al filtro De cabina Así que pues bueno Espero les haya gustado El video No olviden que se pueden Suscribir al canal Muy importante Activense la campanita Para que les notifique Cuando subo video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!